Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Trenan Game by Décimas, yo soy Claudia López y hoy te voy a hablar de qué zapatillas son las mejores para entrenar. Actualmente existen un montón de zapatillas diferentes para hacer deporte y deberías usar unas u otras en función de la actividad física que vayas a hacer. Últimamente ha habido mucha controversia y está muy de moda utilizar zapatillas muy planas, entrenar descalzo, utilizar zapatillas con la forma de los dedos, pero esto es lo mejor y lo que deberías llevar, pues hoy te voy a hablar de ello. Si eres una persona con salud y ninguna lesión, ningún tipo de molestia, sobre todo en el tren inferior, tobillo, rodillas, caderas, no hace falta que prestes tantísima atención al tipo de zapatillas, sí es importante pero no es fundamental. Sin embargo, a medida que vamos haciéndonos mayores y nos empiezan a salir estos dolores de uy la rodilla, el tobillo cuando corro más de 20 minutos, y ese tipo de cosas tenemos que prestar más atención. Si vas a hacer actividades de impacto, como puede ser correr, como puede ser una clase de zumba en la que hay saltos, como puede ser una clase de entrenamiento funcional con saltos al cajón, entonces te recomiendo que utilices una zapatilla con amortiguación. La parte del talón suele ser la más amortiguada y el tamaño de esa amortiguación se denomina drop. Puede haber un drop más grande para unas zapatillas de carrera de larga duración, de maratón o puede haber un drop más pequeñito para carreras de 10 kilómetros, 5 kilómetros y en función de lo que vayas a hacer o el deporte que vayas a practicar deberías usar unas u otras. Ahora bien, si lo que vas a hacer son pesas, entrenamiento de gimnasio o una clase dirigida en la que no hay impacto, esta amortiguación no tiene tanta importancia y puedes utilizar la zapatilla con la que te sientas más cómodo. Pero ojo, si vas a entrenar pierna, entrenamientos de fuerza, de hipertrofia, de pierna, lo más importante es que la zapatilla sea lo más plana posible. ¿Y esto por qué? Normalmente queremos mucha amortiguación, mucho drop y de repente pierna con zapatilla plana. Pues bien, cuando no hay esa amortiguación entre tu pie y el suelo, la estabilidad es mucho mayor y la transmisión de fuerzas al suelo también es mayor y esto te va a permitir hacer levantamientos de forma más segura, como una sentadilla o un peso muerto o una máquina de prensa de piernas, tener más estabilidad, que el tobillo y la rodilla estén más fijos y no se bambalén de un lado para otro y que puedas aplicar más fuerza contra el suelo con toda tu planta del pie. Así que, si vas a hacer actividades de impacto, te recomiendo que tengas mucha amortiguación en tu zapatilla. Si vas a hacer actividades que no son un entrenamiento de pierna y que no tienen impacto, elige la zapatilla que más te guste, con la que estés más cómodo. Y si vas a entrenar fuerte las piernas, lo más importante es que utilices una zapatilla plana, incluso puede ser unas Converse, unas Vans, unas zapatillas de calle que tengan una suela muy muy finita o descalzo o con calcetines si esto está permitido en el centro en el que entrenes. Espero que te sirva de ayuda y déjame en comentarios con qué zapatillas haces tú los entrenamientos de pierna. Nos vemos en el próximo Train and Game.